¡Qué interesantes libros! Pero el que me interesa es el magazine. Esta es su seña. Magazine Lee la Lee, el cual surge de la Licenciatura en Educación Especial. En el magazine puedes publicar tus experiencias pedagógicas como profesor, estudiante o egresado. Te invitamos a participar y conocer de esta edición.